Para poder dar una respuesta unitaria, integral como gobierno, que podamos por tanto responder al sufrimiento de las víctimas que están viendo como hay algunos jueces que rebajan penas a sus agresores, también por la preocupación social de muchísimas familias, de muchísimas mujeres, pues cuanto antes nos sentemos mejor, ya saben que esa es nuestra voluntad, así se lo hemos transmitido y cuanto antes nos sentemos, pues antes podremos llegar a un acuerdo. Mientras tomemos la decisión política de mantener el consentimiento en el centro y por tanto de no volver al esquema de penas anterior, de que podamos seguir manteniendo en el centro el consentimiento y por tanto que no haya dos tipos de agresiones en función de si hay o no violencia o intimidación y que estemos por tanto penalizando a la mayoría de las víctimas que no pueden demostrar esa violencia o esa intimidación, va a haber muchas posibilidades para el acuerdo. La ministra Yopoi en la vanguardia dice que no se puede cometer un nuevo error, que hay que ser muy rigurosos con esa reforma. Esto nunca ha sido un problema técnico, hay respuestas técnicas suficientes para llegar a un acuerdo. La diferencia que tenemos es profundamente política. Es si decidimos mantener el esquema penal del consentimiento y a las mujeres se les pregunta si consintieron y a los agresores si se aseguraron de que había consentimiento o si volvemos, como ha propuesto el Partido Socialista y como desgraciadamente quiere también el Partido Popular y Vox, a un modelo penal en el que se diferencian tipos de agresión en función de si existió o no violencia y por tanto estamos penalizando a la mayoría de las víctimas que no consiguen o no pueden demostrar la violencia. Ya bastante violento es que toquen tu cuerpo sin consentimiento y hay muchas víctimas que lo que pasa es que se quedan paralizadas, por ejemplo. Por tanto, la decisión es profundamente política. Si llegamos al acuerdo de mantener el consentimiento en el centro del Código Penal, soluciones técnicas rigurosas siempre ha habido. Muchas gracias.